Nuevos empresarios en la isla están reutilizando llantas viejas como paneles, cortinas o ventanales La idea es innovar en el decorado y que la gente se dé cuenta que estos artículos no sean botados como basura y sean partes del entorno Y de esta forma evitar una contaminación al medio ambiente De acuerdo a esto con las llantas aparentemente inservibles Se pueden hacer cortineros con un acabado en textil que dan una mejor imagen acompañado del mar del caribe Como se le da el uso en un balneario público Claro que si, pues se me ocurrió ponerles ahí algún tipo de tela, algo ahí para usar las llantas La verdad es que me gustó el concepto de usar las llantas y darles un buen uso Todavía no están terminados, se les va a poner una tapa de iluminación por dentro El cerro se va a ver muy bonito y así estamos ayudando en el ambiente Absolutamente, digo, se pueden usar para hacer su cerca, para muchas cosas, digo No hay que nada más crear basura, sino que hay que usar lo que tenemos para hacer cosas bellas y también muy útiles Y así ayudamos al medio ambiente Así es, estamos para ayudar al medio ambiente Bueno, hablando ya del concepto de la palapa, ¿ya mero? Ya mero, ya muy pronto, sí, estamos un muy buen concepto, algo diferente aquí en Cozumel Para que vengan a visitarnos todos La comida excelente, el ambiente excelente Mucha música muy bonita Y pues bienvenidos Para Promovisión Jorge Cupul Imágenes, Fernando Mis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video